Música Hacia la internacionalización de las pymes es el título de la jornada sobre banca cooperativa y pequeñas y medianas empresas organizada el 13 de noviembre en el Bilbaíno Palacio Euskalduna por Caja Laboral e Iparcucha junto con la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito un foro en el que se pudieron conocer experiencias en procesos de internacionalización de empresas vascas pioneras en abrirse al mundo Yosu Ugarte, presidente de Mondragón Internacional, fue el primero de los ponentes en dar a conocer los pasos que se han seguido en el grupo cooperativo para convertirse en una multinacional Gracias a la mesa de debate moderada por el periodista Juan María Gastaca pudimos conocer las experiencias de Danovat Group, Izar e Icusi No es fácil, no es una tarea fácil, pero insisto, como bien ha comentado anteriormente Yosu el mercado es muy grande, el mundo es muy grande y el mercado mundial crece Luego oportunidades hay, nos tocan bastante lejos en estos momentos, pero oportunidades hay Con atención se siguió la ponencia de Emilio Ontiveros, fundador y presidente de Analistas Internacionales quien se mostró partidario de que España pida cuanto antes ayuda comunitaria para reducir los intereses que paga por su deuda a la vez que apostaba por la internacionalización, pero lejos de una deprimida Europa Claro que la decisión de internacionalización forma parte no de las conveniencias, sino de las exigencias pero ya no hay que mirar al circuito inmediato nuestro, de nuestros principales socios comerciales porque Alemania, por ejemplo, va a caer en crecimiento El presidente de Caja Laboral, Chomin García, ofreció la experiencia en procesos de internacionalización de la entidad puesta a prueba durante años para atender a las necesidades de Mondragón En Caja Laboral y Parcucha estamos al lado de las empresas con vocación internacional Queremos ser un aliado de las pymes en este proceso Queremos formar parte activa del futuro de las empresas, operen donde operen convencidos de que en definitiva son quienes aportan valor al futuro de nuestra sociedad La jornada de Banca Cooperativa fue uno de los primeros actos de Caja Laboral e Iparcucha una vez culminado su proceso de integración El diputado general de Vizcaya se mostró confiado en que la nueva entidad cooperativa seguirá el servicio de las empresas vascas Contamos con una entidad de primer orden financiera en el País Vasco y siendo también en el ranking de cooperativas de crédito importante en el Estado y un proyecto que surge con la firme voluntad de apoyo en su financiación a empresas, comercios, autónomos, familias y al sector primario agroalimentario La jornada de debate sobre la internacionalización de las pymes forma parte del programa de actos de Caja Laboral e Euskadi-Cocucha con motivo de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas Caja Laboral e Euskadi-Cocucha